Los azules tenían una gran esperanza de ganar la prueba de supervivencia y llegar a la siguiente semana juntos, sin embargo la determinación que caracteriza a los rojos llevó a Fátima y a Paulina, quien fue la elegida por Pascal a la pugna máxima para enfrentarse contra Sofía y Samantha, con el desempeño más bajo en la semana, y es que las cuatro deportistas buscaron permanecer en competencia con su doble esfuerzo, pero un error en el circuito puede ser la diferencia entre quedarse en Exatron México o decir adiós, lo que ocurrió con Fátima este domingo 27 de octubre, así es, Fátima es la primera eliminada de Exatron, al final de la noche la suerte lucía echada para Fátima, con un único punto a defender frente a dos o tres de sus compañeras, se notaba su cara de presión al llegar a la pista contra Sofía con dos vidas, la competidora se quedó sin margen de error contra su competidora, aún así se mantuvo ligeramente por detrás en el circuito y con los cubos, el tiro definitivo lo consiguió Sofía, defendiendo su lugar en Exatron, en un último duelo frenético para sus compañeros y los televidentes, y es que al final fue el aro de la competidora Escarlata el primero en colgarse, lo que aseguró su lugar, y dejó a Fátima como la eliminada de hoy domingo 27 de octubre en el reality, y es que la salida de Fátima hoy domingo dejó incompleta a la escuadra azul del lado femenino, así que requieren un mayor esfuerzo para mantener el paso de sus rivales, principalmente de los hombres, recordemos que la máxima autoridad dejó claro que, sin importar la situación que experimentan ambos equipos, una semana serán las mujeres que estén en riesgo, y la siguiente será turno de los hombres, así ya lo sabes, Express Noticias, tu canal